... Muy bien, la verdad que habíamos pedido al Intendente recorrer el lugar, queríamos saber cómo venía el avance, a nosotros el tiempo nos interesa. La verdad que contentos porque también lo que manifiestan los que están haciendo la obra es que para el 3 de abril estaría terminada esta pista. La verdad que estas clases de obra no solamente es un desafío del sector público, sino también del sector privado, que tenemos ahora la función de lograr que vengan también aviones, no solamente de cabotaje, digamos, dentro de nuestra propia Argentina, sino que también lograr el turismo internacional tan anhelado. Así que la verdad que nosotros estas obras nos ponen muy felices y también nos ponen bastante nerviosos porque tenemos que estar a la altura de circunstancias y eso no es tan fácil. Sí, no solamente para el turista, sino también para el mismo San Rafaelino, que también permita tener una tarifa un poco más accesible, que la gente no lo vea como algo ajeno, volar en avión, sino que sea algo cotidiano, normal, y que la gente lo tome como una opción válida permanente. Ese es también el objetivo. Por eso mismo se trabaja permanentemente en esto. Esto más, si se suma también el tema de la ruta 143 de acá a Mendoza, la verdad que serían dos obras muy importantes. Tendríamos que sumarle algunas otras más. Esta creemos que es de manera superlativa importante. ¡Gracias!